Chavales, hoy voy a hacer la broma más arriesgada de mi vida. No os podéis creer la broma que va a ser. Así que no vamos a perder más tiempo y allá vamos. Antes de nada necesito el material para hacerla y por lo tanto tengo que ir arriba. Ah, por cierto, esta broma ha venido a raíz de que hoy está lloviendo que flipáis hasta caen truenos y no puedo ir con mis amigos. Así que me aburro mucho. No quiero que me escuchen ni Ares ni... ¿Qué es? Nah, es imposible que me escuchen. Tienen los cascos esos raros. Mirad. Ahí está el otro. De hecho, hasta puedo hacer esto. No me escuchan. Bueno, vamos a venir verdaderamente a lo que vinimos aquí. Estoy buscando una cosita muy bonita que por aquí no parece estar. ¿Juguetes? Uy, que se me va. ¿Aquí? Sí, aquí está. Aquí está, chavales. Son bengalas. Y diréis, Pino, ¿por qué tienes bengalas? Específicamente para hacer esta broma. Mira, tenemos para gustos y colores bengalas. Naranja, verde, amarilla y azul. La principal va a ser la amarilla porque cuando se queman las cosas el aire es amarillo. Voy a poner estas dos y incluso puede que la verde. Es que no sé si son muy verdes o muy amarillos o muy naranjas. Así que lo vamos a ver. Hola, ma. Eh, mira, necesito esto. ¿Qué estás grabando? No estoy grabando. Tengo el móvil así. Porque estoy... Estaba haciendo una videollamada, pero tengo sacada la cámara. Necesito un mechero para un experimento de plástica. ¿Tú tenías algún mechero? A ver, dámelo. A ver, ¿qué haces con el mechero, eh? Ya. Yo no creo que haga nada. Es que es para llevarlo a clase, ¿sabes? El primer día. Te voy a... A reservar la play. ¿Oh, sí? Cinco. ¿Lo estás grabando? ¿Qué va? Ah. ¿Por qué voy a estar grabando? No sé, ¿sabes tú? Me ocurrió una cosa para darle más emoción. Vamos a hacer así. Pillamos la llave. La vamos a tirar por ahí. Lo malo de esto, chicos, es que hace una explosión. O algo así antes de encenderse. Bueno, primero vamos a poner el resto. Tengo mucho miedo, de verdad. Buah. Mi madre luego no sé si me cancelará la reserva de la Play. Cinco después de esto. Vale. La otra la ponemos por aquí. Y la última la vamos a poner... Yo creo que aquí... Aquí está realmente bien. Vamos a encenderlas, chicos. Vamos a cerrar las puertas y abrir las ventanas porque si no, os aseguro que nos vamos a ahogar aquí dentro. Vale. Creo que está todo listo. Así que vamos a encender esta primero. ¡Ay, ay, ay! ¡Mirad! ¡Va a explotar! ¡Ahí está! ¡Chicos! ¡Efecto retardado, chavales! ¡Mirad cómo hacen! Vale, vale. Está echando un... Mima es bien. Digo a mi niño que tiene el tónico ahora. Vale, qué tocho. Hay que encenderlas de más. Ahora. Mima Ahí está Echando La última Mima Qué locura Mi estrés Vale, vale, vale Vale, vale Dios, qué locura Qué mal huele Mima 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 Mira abajo Mira Qué mierda Mima Corre Vamos Salir ¿Qué es esto, Darwin? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que no abre Corre Se está incendiando la casa ¿Qué es esto? Se está incendiando la casa Sí Mima Mima ¿Estás bien? Nada Es que no es un Es que no es un Es que no es un Jugar A ver Yo estaba Haciendo eso Y hubo un gas Inflamable Que sin querer Cuando encendía el mes Vamos a ir por el aire Por tu culpa Uy, puede que sea ¿Estás bien? Vale, buscad aquí Mima Tenemos que ir Nos estáis grabando Era para grabar Lo de Física y química No subas No subas Que hay que arruando Creo que la dié Claro, la diás Y la diás De mucho Mima Humo De verdad ¿Y otra vez Estás bomba? ¡Ah! Las bombas de humo Eran Mima Loco ¿Estás loco? Te colé la huma ¿Qué malo eres, chaval? Y esa Play 5 Está guapa Es el adentro Mima, chaval ¿Cómo huele? Má, ¿qué? Má, ¿qué es eso? ¿Quién duerme hoy aquí? ¿Quién duerme en esta casa, loco? Esa Play la acabo de reservar Míralo bien y grábalo bien Me la voy a quedar yo Esa no es para ti ¿Qué es para mí? ¡Eh! Parece que está un poco enfadadito ¿Qué dices? ¡Eh! 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 Si os ha molado esta pedazo de broma Y queréis más como esta Dejar muchísimo apoyo Y como siempre Y como siempre espero vuestros likes Vuestros comentarios Y vamos a liar Muy Tarda ¡Yoohoo! ¡Eh! Gracias por ver el video.